Sin intermediarios, vengo a la primera línea porque siempre insisto que se conduce desde adelante. Vengo también a que en este rápido contacto, pero que busca justamente establecer el vínculo que nos va a llevar siempre adelante basados en la disciplina y en este sentimiento de lealtad permanente. Entonces, vengo a que quede claro que no renunciamos a recordar a nuestros muertos, que para nosotros es central en el fuego, en la energía con la que necesitamos fortalecer nuestra voluntad, nuestra perseverancia para enfrentar, para buscar la aproximación para lograr el objetivo. Y cuando digo aproximación para lograr el objetivo, es eso, maniobrar. Y muchas veces la maniobra no es directa. De eso también sabemos. Evidentemente, a partir del cambio de gobierno, hay un cambio en lo que éste establece como lineamientos rectores. No obstante, lo cual se sigue haciendo la conmemoración de muertos. Y así lo hizo el Ejército el 17 de enero en la guarnición Ejército Azul. Recordando a los que cayeron defendiendo esa guarnición. Lo hicimos hace 15 días en el Colegio Militar, recordando al Coronel Argentino del Valle de Larraúre. Lo hice hace 4 días en la hoy Dirección General de Sanidad, recordando al Coronel Duarte Ardoi. Y como físicamente no podíamos movernos a la provincia de Tucumán para conmemorar el combate del potrero negro, se publicó en la red social oficial del Ejército una conmemoración y un recuerdo. Porque un día como ese, 5 de septiembre de 1975, murieron en combate, en cumplimiento del deber, el subteniente Verdina y el soldado Maldonado. Esto generó una demanda de un sector representado fundamentalmente por organismos de derechos humanos ante el Ministerio de Defensa. Situación que generó una crisis. ¿Por qué esta conmemoración que está enmarcada en el operativo Independencia lleva como título de una causa judicial con tratamiento en el Juzgado Federal de Tucumán? A partir de esta definición de la justicia se genera el conflicto. Porque todo lo que pasa a lo largo de este tiempo está en esta causa judicial. Ante esta situación fue necesario desescalarla razón por la cual se levantó la publicación en la red social del Ejército dejando claro que la única intención es recordar a nuestros muertos. Y por esa razón quizás hay interpretaciones que cada uno hace desde el lugar donde se encuentra y puede alguno haber pensado que renunciamos a esto que decimos que es central para alimentar nuestro espíritu en esta vocación. esa es la razón por la cual decidí luego de una reunión que tuve con el Ministro de Defensa en la tarde de ayer de efectuar este recorrido que inicio aquí que va a pasar por los cuarteles de los comandos de brigada y algunas agrupaciones para transmitir este mensaje cara a cara con la gente para decirle que el Ejército la conducción del Ejército nuestra institución mantiene este recuerdo permanente a nuestros muertos. ¡Gracias!